Sucede que me canso de ser, hombre Sucede que me canso de mi piel y de mi cara Sucede que se me ha alegrado el día, coño Al ver al sol secándose en tu ventana tus bragas Empiezo sola, sigo por ti, no comprendo nada Desato tormentas sin rechistar Sácame algún día del corral, necesito salir Hey, lejos de mí Deja que corra el aire y note que me va a salir el sol Déjame en paz La luna me ilumina en esta ruina entre la claridad ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser No he vuelto a ser el mismo Desde que se fue allí le pizzo pa' mercurio y camarón Y me siento mejor Si sé que tengo una estrellita pequeñita Pero firme Pero firme Pero firme Que me quede con su olor Ella me arrancó la piel Me dijo justo al final No quiero volverte a ver Hey, lejos de mí Deja que corra el aire y note que me va a salir el sol Déjame en paz Déjame en paz La luna me ilumina en esta ruina entre la claridad ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser No he vuelto a ser el mismo Desde que se fue allí le pizzo pa' mercurio y camarón Y me siento mejor Si sé que tengo una estrellita pequeñita Pero firme Pero firme Pero firme